Bueno, tenemos más información para usted en esta mañana. Gracias por acompañarnos, ya que más de 30 migrantes retornados que permanecían en el albergue Ramiro de León Carpio fueron llevados a sus lugares de origen luego de dar negativo a la prueba que se les realizó de último para el COVID-19. 39 migrantes que se encontraban en el albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13 dieron negativo a la prueba de COVID-19 por tal motivo fueron llevados a sus lugares de origen para guardar cuarentena domiciliar obligatoria. Salieron en dos buses con rumbo al occidente y al oriente del país. Mientras tanto, permanecen 78 migrantes en el albergue, 47 llegaron el 11 de junio y 31 el 17. Es preciso señalar que el vuelo de este miércoles trajo 50 guatemaltecos retornados de Alexandria, Louisiana, Estados Unidos. 18 menores no acompañados que quedaron al resguardo de la Secretaría de Bienestar Social y 32 mayores de edad. 31 permanecen en el albergue de la zona 13 en espera del resultado de la prueba de COVID-19 y otra persona que tenía orden de captura fue llevada a los tribunales de justicia para solventar su situación legal. En lo que va del mes, han sido retornados 302 migrantes guatemaltecos y desde el 13 de marzo a la fecha, en total han llegado 5,372 por vía aérea y terrestre de México y Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!